¡Hello! Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de ARR. Esta vez estamos aquí con Grey y Echu y sobre todo Mini Echu, que es el protagonista de todos los vídeos. Mira de que mono es. Lo único feo que tiene Mini Echu es su dueño. Gracias, yo también te quiero. Pues bueno, según la encuesta que hemos dejado, ha ganado el recinto para los dinos. Menos mal. Porque ya iba siendo hora, deseábamos construir esto desde hace mucho tiempo ya. Y bueno, como veis, veis aquí unas pequeñas paredes de touch que están por la zona. Y eso es simplemente para marcar la distancia que hay desde la pared esta hasta el final, que son unos 7 cimientos, ¿no, Grey? Sí. Vale, entonces lo que vamos a hacer es, Grey va a ir poniendo estas filas, que son para marcar la distancia, y yo voy a ir en línea recta con esto, uniéndome a cada touch y así, haciendo un anillo a toda la isla. Vamos a elevarnos para que recordéis la magnitud de esta isla. Vamos a ir. Yo los dirijo, ¿no? En petera. Yo los dirijo de atrás. Tú ofreces apoyo moral. Pon ahí cimiento. Pon ahí cimiento. No, no, tú es... falta madera y tú vas a buscar madera. Ya sí. Pues bueno, tengo que hacer ese aro por toda la isla. Así que, bueno, ahora iremos cortando y iremos mostrando poco a poco. Vamos a hacer un vídeo de 6 horas mostrando esto. Así que, bueno, empezamos a trabajar. Bueno, gente, esto ya está... esto está muy brillante. Vamos a poner un gamma, un 2. Ahí. ¡Dios! Me está dando una embolia. Es 3 el normal, ¿no? No. 2 es muy oscuro. Es que... Nada. Mira, ni para ti ni para mí. 2,5. ¡Perfecto! Vale, pues tenemos ya esto marcado. Como veis esto... A ver cómo lo puedo poner en primera persona. Toda esa línea va a ser donde van a estar las jaulas. Una cosa sí será una jaula por unos animales de ese tamaño, para que estén toditos aquí. Yo creo que está bastante bien. Así que ahora se están construyendo las vallas metálicas, que son estas. Que yo creo que son las que más pegan con el tema, o sea, con la temática. Creo que están bien. Tenemos las puertas libres. Entonces... Lo único malo es que aquí, como tenemos el área donde aparece el Ark, que es un área inconstruible, pues aquí quedó una cosa tal que así. Espera, te lo tengo que enseñar. A ver. No sé. Ah, bueno. En esta zona, en ninguna de estas zonas se puede construir. Por eso no se veía. Y... Mirar aquí el quiebro que hace. Es horrible. De aquí viene bien y de repente aquí... ¡Zasca! Pero bueno, este pequeño hueco, aquí podemos meter a los dodos. En este huequín. Aquí. Como son los animales más marginados del juego, pues aquí los dodos. Castigaos. Aquí. ¡Cara a la pared! Así que... Bueno. Vamos a fabricar las mierdas estas de hierro. Y a empezar a poner aquí a saco paco. Cuando. Allá. Y ya no. Qué que lo manejan a hacer, puesического baile que queremos. La patrón demo. Como pedísimule po Pixel estudiara. Y ya no. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Madre mía! Lo mejor de toda la construcción Es que no avanzó nada, tío Mira, o sea De aquí ha dicho Voy a por las vallas Me adelanto y ya sé Ahí se quedó Arrastrar cuerpo ¿Dónde lo dejo? ¿Dónde lo dejo? Por ejemplo, si nosotros construimos Encima de un cristal con plataforma eco de arma Si le quitamos la montura, ¿qué pasa? No te deja quitar la montura Arrastrar cuerpo Bien, bien Aquí está Vale, la pregunta es ¿Me dejará llevar esto? Es que esto no parece que esté en el barco Parece que esté en el sur Encontré una montura roja de tapejara que no hace Como lo vieron tapejara Nooo, no es justo ¿Es verdad? No, que no No se queda en el barco Ah, cierto Aquí sí Ahí sí Creo Nooo Puta mierda, tío Mira, se queda ahí volando Ahí ¡Hala! Mi planeta me necesita ¡Qué mierda! A ver Bueno, gente Tenemos esto ya Semi-terminado Simplemente nos faltan horas Sin más Para subir las vallas estas Pero bueno, ahí tenemos ahí A ver Madre mía Mucha guila de carga Pero más lenta Que son muertos Ahí tenemos ahí Vallitas Están todos los dinos separados Aquí en medio tenemos a los A los voladores Porque tengo pensado Ponerlos en un No sé si se dice Aviario O apiario, tío No lo sé Yo creo que se dice Avi de ave Y apiario Creo que es de abejas Yo digo Lugar de volador La madre que lo parió Tú no dices Que tú lo dices Garaje, ¿no? Tú dices La chabona del coche Esa Jabona puta Bueno, estos que están aquí Son los mamíferos Que no ponen huevos Y están ahí Pues para que no estorben Pero está la puerta Pero ya se tendrán que moverse Los tendremos Por el recinto Suelto En la zona Inconstruible Por aquí Para que no den por culo Sí, eso van a estar ahí Andando libros Y bueno, no nos queda No nos queda mucho más Que trabajar aquí Simplemente Conseguir metal Hacer los lingotes Y subirlo Y ya está Vamos a hacer A ver Me voy a poner aquí Ah, tenemos los mochops No hemos puesto los mochops Eso estoy haciendo Yo Estoy tallando Los pequeños ¿Dónde? ¿Aquí lo vas a meter los mochops? Sí, acá al costado Ah, vale Pues aquí van a ir los mochops ¿Qué dice usted? Los mochops Los perros No, no, yo dije acá No, acá los perritos Los pequeñitos Están aquí Pero el mochop, mochope Se ha olvidado Se ha olvidado del mochop, usted Quejate, le estoy preguntando Que tampoco te corras No sé, no es mi trabajo Oh, necesito A ver A ver Espérame que necesito madera Madera, aquí la de carga Tiene que tener Si no, el castor tiene Todo mi material Mal día El castor Este castor está aquí Necesitas las vallas esas, guarras Los cimientos Vale Madera Ahora te hago Cimiento y madera ¿Con 10 te vale? Sí Vale Pues estoy haciendo ahí Así por lo menos voy a mostrar Cómo hacemos uno Para que vean Que no es No es pim pam pum Aleti Chapel Dome ¿Sabes? Es Es ¿Y dónde vamos a ser? ¿Aquí? Sí, aquí Por justo al costado De la puerta Vale A ver Coja Tengo aquí 4 o 5 De momento Tira Ahí está Va, que va de rojo Parece un Power Ranger No, ese es con el modelo A ver Va a coincidir justo Con el tocahuevos este Que este no se supone Que se tendría que estar moviendo Por ahí No, si le hemos bloqueado Con mucho peso ¿Se acuerda? Es verdad Le tenemos ahí jodido Pues Fuera Fuera No No Pues a medidas Grandes No No, vamos a problemas grandes Medidas desesperadas Mucho Que lo cojo Con el Quetzal Que es absurdísimo Porque se le tiene que escapar Entre los dedos A ver Se le han acabado Deme 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 Suelos ¿Qué suelos? Son vallas No A ver Gracias Arc Tirar objeto Vale Mientras va poniendo Yo voy construyendo esto No sé que altura mínima Grey tiene la descabellada idea De hacerlos Según las alturas O sea Por ejemplo Los que Los que chales Los espinos son Se puede decir que son los más altos Los más altos Sí La espina La espina es más alta Que la cabeza del Rex Pues quiere que Por ejemplo El techo De De los espinos Sea el tamaño De una puerta de dinosaurio Un poquito más alta Lo de los Rex Que sean un poquito más baja Y así Según el Dino Ir bajando En escala De mayor a menor Por lo que aquí La puerta de los Dodos Sería de un bloque de altura Tendríamos que entrar agachados No es que aquí ya no debe contar De los pequeñitos Si no hay uno más alto Pero yo dije Que este ya no va a quedar Como los de allá Ya Un coralito ya Pero bueno Ahora lo que quiero decir Es que me voy a montar En la guía de carga Para enseñarlo Fijaros Teníamos un montón de animales O lo que pensamos nosotros Que es un montón de animales Y han ocupado Una cuarta parte De la isla O sea Nos queda Otra cuarta parte Que sería hasta aquí Hasta aquí Para colocar Bichos E incluso Media isla más Para colocar más bichos Así que al final Yo creo que podremos Complir mi sueño Que es tener Todos los animales De Ark Y Aquí Más o menos Supongo que aquí Donde está el barco No sé exactamente Donde Tenemos que pensarlo Tenemos que hacer La zona donde van a estar Los acuáticos Los acuáticos Entonces Pero bueno Teniendo en cuenta Que uno de los acuáticos Va a ser un barco Que se va a estar En el puerto Entonces Bueno Va a ser hoy Un vídeo corto Porque Echo Echo ha muerto Echo ha muerto Podéis poner un twitter Con el hashtag Rip Echo No, Echo no ha muerto Ha muerto Ha muerto Su internet Entonces Vamos a dejarlo hasta aquí Voy a terminar de construir eso Vamos a dejarlo hasta allí Y Os dejaré una encuesta Para Que digáis lo que queráis Lo que queráis Que hagamos en el siguiente capítulo Y las posibilidades Creo que van a ser Por un lado Como siempre El puente Que Ahora Al haber hecho esto Nos va a ser falta Porque No van a aparecer Bichos por aquí Y el puente Lo necesitamos Para que cuando busquemos Por ejemplo Un Rex Imaginaos que decidimos Tomar un Rex Pues la forma De pasar De las islas A esta isla Es mediante ese puente Otra de las opciones Es construir La zona de tintes O sea La zona de pintura Que es para Donde tendremos Las pinturas Las pinturas Para pintar Las armaduras Para pintar A los dinosaurios Y para pintar Pues aquel cartel Y los cuadros Que tengo por allí La siguiente opción Es Construir el puerto Construir el puerto Que va a ser El puerto Que es una estructura Para Tener el barco Anclado Es un sitio Unas tablas Ya sabéis Un puerto Típicas tablas largas Para poder entrar Con el barco Y desembarcar allí Y en un futuro Cuando tengamos Los animales marinos Con plataformas Pues ellos Esos animales marinos Con plataformas Irán En el puerto Y la última opción Como un puerto Así al aire libre Claro Un puerto al aire libre Ah Está más fácil En realidad A ver Yo le llamo puerto Pero ese en realidad Va a ser la zona De los acuáticos O sea Sabéis El recinto De los acuáticos Tiene temática De puerto Ya Si yo tenía en mente Algo así como un domo Todos para que entren ahí No, no, no Como lo que estamos haciendo Pero puerto ¿Sabes? Los delfines Aparcados en un punto Los tiburones Aparcados en otro Y así ¿Qué quieres un tiburón? Pues vas y tal Y ya está Eso sí Con sus medidas de seguridad Para que no vengan animales Porque cuando hemos estado Moviendo los espinos estos Que no te lo he comentado Porque no quería Que te asustases Pero Desde aquí No sé si se verá ahora Cuando Sabes que el espino este Salta a la valla ¿No? Ya Pues cuando Me alejé Se asomó Hasta Hasta casi la orilla Uno de esos tiburones Que saltan Y se cogen al jinete Ya No, tiburón No, cocodrilo Se asomó hasta allí O sea Le vi Entonces Quiere decir que van a Empezar a aparecer Animales hostiles Y entonces Tenemos que tener Las criaturas acuáticas A salvo Así que pondré Vallas Y cosas de esas Entonces repito Opciones Van a ser El puente La zona de pintura El puerto Y la última Que no sé si me dejará Poner cuatro opciones O no No lo sé Creo que sí La siguiente va a ser Ir a por un Megalodón Que estamos Estamos preparados Porque el Megalodón Necesita Kibels De Argentavis Y huevos De Argentavis Creo que tengo Tenemos huevo y medio Nunca mejor dicho Ahí estamos Así que Ya sabéis Esta serie La estáis decidiendo Decidiendo Vosotros Así que Lo dicho Dejar ahí Vuestras votaciones Si veis que la votación Que vosotros queréis No sale elegida Pues avisar a vuestros amigos Y que voten ¿No? Sabéis Ahí el El fit Es lo importante Así que bueno Vamos a coger Así Echo Cójame Cójame con el águila Para Digo Grey Cójame Cójame con el águila Para enseñar La zona Que se ve mejor A garras Vamos aquí Me molaría Poder que no se vean Mis manos Y como decía Vamos a poner aquí El gamma 2.5 Ahí está Madre mía Mira que bonito Que bonito tío Que bonito Parece que no Pero esta mierda Lleva un trabajazo Ya De puta madre Estamos ya Pero bueno Tenemos ahí media isla libre O sea Podemos entrar y pasear Antes era Horroroso Y todavía nos falta Todavía tenemos que poner Los comederos Ver hasta donde llega La alimentación Y poner otro Para que estén todos alimentados En una zona En la que nosotros Podramos acceder Y darles de comer De forma tranquila Lo mismo tenemos que hacer Con los oviraptors Pero lo bueno Es que yo creo Que si ponemos Yo creo que El oviraptor Y el comedero Tienen el mismo radio Creo que si Entonces lo que hay que hacer Es lógico Poner los comederos Y poner un puto oviraptor Al lado de cada comedero Ajá Ay Entonces Lo dicho chico La isla está tomando Una forma excelente Esta serie me está gustando Cada vez más Por la libertad Que tenemos Y bueno Necesitamos También pronto Coger animales acuáticos Antes del día 21 Que meten Al jodido kraken Y quiero Ir a por el jodido kraken El resto de animales Me la pelan un poco Así que Ya sabéis chicos Like favoritos Dejad un comentario Si queréis Suscribiros Y nos vemos En el siguiente capítulo Dear Adiós Adiós